Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Bienvenidos a un episodio más de Secretos Millonarios. Espero que se encuentren muy bien en esta semanita. Ya estamos casi terminando junio, este mes se me fue súper, súper rápido. Pero me da mucho gusto tenerlos aquí, una mañanita más. Y el día de hoy tengo a un invitado súper, súper especial. Él es un gran amigo, ya llevo rato conociéndolo. Y siempre su mentalidad me llamó muchísimo la atención. Él y yo tenemos prácticamente la misma edad. Sin embargo, desde mucho antes se metió en este mundo descentralizado, de esta economía digital, mucho más digital. Y se metió no solamente por encimita, sino realmente a profundidad. Y yo de él he aprendido bastante y por eso quise traérselos el día de hoy. Tenemos un programa muy, muy especial con él porque nos va a profundizar en el tema de esta economía centralizada y descentralizada. ¿Por qué? He escuchado muchos comentarios y de repente me preguntan muy seguido. Oye, Bren, ¿qué es mejor? Escucho el tema cripto y de repente me dicen que es la octava maravilla del mundo, que es súper bueno. Pero de repente escucho del otro lado que es una súper estafa, que nunca me meto ahí. Y si quiero en el tema de inversiones estar en el mundo centralizado, pues me dicen que los bancos, que CETES, que todas estas instituciones no me van a dar nada. Pero por el otro lado escucho que son súper seguras y que es lo único que debería tener. Entonces, ¿cuál es la correcta administración y cuál es ese mundo económico correcto que yo debería tener? Entonces, quiero presentarles con muchísimo gusto a este gran amigo. Él es Salvador Elizalde y nos acompaña desde el Estado de México, desde Metepec. Lo tenemos enlazado. Amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, Brenita. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro excelente. Estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí contigo platicando. Y la verdad es que muy motivado por compartir justamente lo que me ha dado la oportunidad de tener un poco más de confianza, libertad y tranquilidad financiera. Y qué mejor que compartirlo con todas las personas que nos escuchan. Sin duda. Muchísimas gracias, amigo, por aceptar esta invitación. Para mí eres una de las personas esenciales que tenían sí o sí participar en este programa y realmente poder compartir tu conocimiento con todas las personas que nos escuchan, con todas las personas que nos ven. Va a ser espectacular. Quisiera que nos contaras un poquito más de ti, amigo, que nos puedas decir a qué te dedicas para que la gente te conozca. Súper bien. Bueno, pues como ya lo mencionaste, Brenda, mi nombre es Salvador Elizalde, Chava. Me gusta que me llaman Chava, Chava Elizalde. Mi marca personal es CryptoWolf. Sin embargo, no solamente estoy enfocado en el tema cripto. Actualmente me dedico, pues de perfil, de perfil soy ingeniero. Soy ingeniero en biotecnología con especialidad en bioprocesos. Entonces, realmente, pues muchos se preguntarán y eso es parte de tomar decisiones a veces en la vida radicales que van a veces en contra del día a día o lo que pueden esperar las personas de nosotros. Pero justamente en el mundo de las inversiones se ha aprendido a tener mucha valentía, a perder el miedo y realmente abordarlo y hacerte amigo del riesgo, porque si lo haces, créeme que tendrás unas sorpresas que nunca te imaginas o que incluso yo me imaginé. Entonces, después de haber trabajado durante seis años en la industria petroquímica, en una empresa internacional donde realmente tenía tranquilidad financiera, sucedió un episodio, un episodio en el cual ahora también me hace reflexionar sobre por qué me dedico a lo que me dedico, en el cual una persona muy valiosa para mí, que es mi difunto abuelo, que en paz descanse, mi papi chava, pues falleció y me hizo darme cuenta que lo que estaba haciendo, claro que me gustaba, pero ya estaba entrando en una zona de confort, ya sabía lo que tenía que hacer y realmente no es, como yo recordaba que él trabajó toda su vida, hasta incluso ya siendo muy grande y lo hacía también por pasión y yo decía, realmente creo que estoy perdiendo el tiempo. Tengo muchísimo conocimiento, muchísima expertise alrededor del tema financiero, resultados y también muchísimas ganas de crecer, pero me tenía ese miedo, ese miedo que muchas veces nos impide tomar decisiones de buscar nuestros sueños o con lo que nos sentimos cómodos. Entonces, tomé la decisión de salir de mi trabajo con una estrategia interesante para justamente empezar a dedicarme a todo el tema financiero. Ahora, durante esos seis años, incluso mucho antes, empecé a la par también a leer sobre el tema de finanzas, siempre me han gustado mucho los números, por eso mi perfil de ingeniería, mucho también mis finanzas, pues las busco y he buscado mantenerlas saludables, aprendí sobre inversiones, inversiones básicas, se paga el precio en torno a desvelos, nervios, pérdidas, toma de riesgos, mentorías, mentores privados, mentores internacionales. Entonces, actualmente yo me dedico a múltiples actividades, además de lo que es justamente ayudar a las personas a diversificar su portafolio. Me dedico al tema de brokerage, brokerage en fondos privados, para las personas que no tienen claridad sobre qué es brokerage, es brokerage es justamente, se dice ese intermediario entre vehículos financieros que te ayuden a capitalizar, ya sea con una ganancia de capital o flujo de efectivo, y que se hace esa conexión o ese justamente ese intermediario entre el inversionista y los fondos privados. Me dedico a gestionar portafolios privados de inversión y también ayudar a las personas a diseñarlos, lo que se le conoce como el wealth management o gestión o administración de riqueza. personalmente hago trading y operativa algorítmica, para todas las personas que han escuchado ahorita muchísimo acerca de la inteligencia artificial, pues un trader algorítmico comparado con un trader manual, hace muchísimos años pues claro que todo era manual, pero los grandes fondos, las grandes instituciones llevan ya años apoyándose de máquinas, de algoritmos, de robots, entonces justamente actualmente me enfoco más en esa parte ya que las emociones, los humanos tenemos emociones, no podemos estar despiertos todo el día, nuestro análisis a veces es limitado, tenemos cansancio, tenemos una serie de factores que hacen que dentro del mercado no podamos tomar las mejores decisiones y es por eso que estoy convencido que el trading algorítmico es de las formas más importantes, más seguras y más consistentes de generar rentabilidad, esto lo hago en el mercado forex y cripto, en el mercado de derivados o CFDs, contratos por diferencia, también redacto algunos blogs y artículos de tecnología, finanzas y criptos para algunas marcas, noticias, y hay un proyecto muy especial el cual considero y me ha llevado durante todos estos años a determinar que es de las formas más transparentes de ayudar a operar capitales de personas privadas, el cual es las MAMS o cuentas maestras administradas, actualmente administro y opero de la mano de la inteligencia artificial una cuenta maestra administrada en CFDs, específicamente en metales y forex, la cual pues me está ayudando a otorgar energía, energía financiera a muchísimas personas, más al ratito platicaremos por qué hablo de energía financiera, todo es realmente un intercambio, y pues también doy mentorías privadas, tengo conexiones en el área de seguros, y pues también me dedico a CrossFit, me gusta mucho hacer CrossFit, es uno de mis hobbies principales, y realmente estar aprendiendo, considero que uno de mis motores principales es el constante aprendizaje, nunca puedo estar quieto, y me gusta compartirlo, y considero y agradezco a muchísimas personas en mi vida, también a Dios, a mi familia, que me han apoyado bastante, para justamente abrazar ese miedo, porque el miedo siempre lo vamos a tener, pero hacer las cosas con todo y miedo, para mí me ha costado trabajo, al ser una persona relativamente introvertida, en ciertos casos, poder compartir mis conocimientos, y pues en este caso estar también el día de hoy con ustedes, pues sé que son varias cuestiones, pero justamente la diversificación y tener múltiples fuentes de entrada o de ingresos, tanto activos como pasivos, es lo que te va a ayudar a justamente tener la actividad financiera, y si actualmente trabajas, pues te lo comento, yo esto lo empecé y lo hice desde que trabajé durante todo ese tiempo, claro que tenemos que entender que hay un costo de oportunidad en el cual, pues el tiempo se vuelve nuestro TikTok, o nuestro TikTok, perdón, en el cual pues te das cuenta que es realmente oro, pero si lo aprovechas desde tu juventud, para aprender todo eso que de cierto modo, igual y no está tan relacionado con tu carrera, pero te apasiona, pues se puede convertir en tu futuro emprendimiento, en tu futuro negocio, o si eres bien un profesional bastante educado, que le gusta lo que hace y que está rompiéndola en su trabajo, ¿por qué no complementar con un portafolio que te llevará y dará tranquilidad, o cualquier otro sueño o actividad que a ti te gusta? créeme que si la haces con pasión, pues te va a retribuir en todos los aspectos, a nivel físico, espiritual, mental y financiero. Sí, sin duda, me gusta mucho cómo lo estás aterrizando, porque de hecho eso platicábamos también en la sesión pasada, también tuvimos aquí un trader, y hablaba también del miedo, hablaba también de las emociones, y algo que me gusta que tú complementas, es esta parte automatizada, esta parte del bot, ya no solamente tenemos que hacer las cosas solitos, ya podemos apalancarnos de la tecnología en la que estamos, en la era que vivimos, es una era súper bonita, porque ya tenemos todo al alcance, pero el punto de esta era es poder entender todas esas tecnologías, y saber cómo aprovecharlas, y de repente es lo que he visto que hace falta, oye, sé que existe la inteligencia artificial, sé que existe esto, sé que existe aquello, pero no lo ocupo, no sé cómo ocuparlo, y también tenemos que aprender a tirar ese miedo, a hacer las cosas como tú bien lo dices, a pesar del miedo, pues lanzarnos, a lo mejor hay alguien que está emprendiendo y que dice, ¿sabes qué? Pues todavía no le entro a las redes sociales, pues a lo mejor tengas miedo, y vas a decir, pues las primeras veces lo voy a hacer mal, fue mi caso y seguramente fue el tuyo, todos tuvimos una curva de aprendizaje, y el punto es atrevernos, y en el caso de los temas financieros, pues de repente también llegan a esas emociones de, oye, es que ya trabajé tanto tiempo como para perderlo, y sabemos que hay algo muy importante, y esto lo manejamos, yo creo que todas las personas que nos enfocamos en temas financieros, mucho más los traders que tienen, o sea, el punto, o sea, son la primera línea en tema de finanzas, ¿no?, en tema de inversión, es, o sea, tienes que hacerlo a pesar del miedo, y tienes que abrazar también las pérdidas, ¿no?, ese pequeño fracaso que hablábamos con David la sesión pasada, ¿por qué? Porque si no estás dispuesto a perder, tampoco estás dispuesto a ganar, entonces, si le haces las cosas con miedo, y si haces las cosas apostándole a no perder, te aseguro que eso es lo que va a pasar, y vamos a platicar un poquito más de esto más adelante, pero quisiera saber por qué tú te empezaste a enfocar en esta parte descentralizada, ¿qué fue lo que te llamó la atención?, ¿qué fue lo que viste dentro de este mundo descentralizado?, para decir, oye, me meto más en el tema y quiero aprender más. Súper bien, Marita, la verdad es que la complemento de tu reflexión hace bastante sentido, y pues sí, ¿por qué el mundo DeFi?, ¿por qué el mundo descentralizado?, para mí pienso que es la revolución tecnológica y financiera de nuestra era, tiene desde el 2008, muchos pensarían, que fue cuando se inventó o se lanzó Bitcoin, pero ya tiene muchísimos años más, desde un pensamiento y filosofía de libertad, de centralización, anarquía, de personas que, grandes pensadores, grandes genios que empezaron a trabajar poco a poco en la encriptación, en la criptografía, ¿vale?, siempre con ese pensamiento de por qué el gobierno va a entender o va a saber lo que yo estoy haciendo, cómo puedo mantenerme, no oculto, sino con cierta privacidad, con cierta privacidad que a mí me otorgue justamente el poder de mis finanzas, el poder de mi día a día, ¿ok?, muchas personas piensan que el mundo descentralizado o solamente está enfocado en las finanzas, sin embargo, hay muchísimas aplicaciones en las cuales puedes actualmente utilizar esta tecnología blockchain o cadena de bloques. Entonces, ¿por qué empecé a investigar o adentrarme a este mundo? Pues gracias a Dios, a mi familia y personas que han estado cerca de mí, algunas oportunidades, pues justamente desde pequeño, ya sea por ocio o por algunos concursos o becas, pues tuve las oportunidades de tener experiencias internacionales en el exterior, en el extranjero, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, que me permitieron conocer personas que ya eran usuarias de este mundo, ¿ok? Además de las personas que realmente no era como que las vieras, pues como te pudiese mencionar, ampliamente en las calles o promocionándose, ahora sí, ya literalmente hay ciudades en el mundo que promueven la cripto y la economía descentralizada pues de una manera muy activa. Pero antes, pues me permitió conocer a justamente personas que durante un intercambio que tuve en la universidad en Alemania, conocí a unos asiáticos que literalmente estaban en otro nivel totalmente de conocimiento y pensamiento alrededor del mundo cripto, alrededor del trading en portafolios alternativos, ¿ok? Ellos hacían trading en criptos, también trading en forex y justamente me empecé a empapar muy temprano en esa etapa universitaria y justamente algo que yo valoro mucho y le invito mucho a las personas es esa globalización. El mundo cripto y justamente toda la tecnología y los resultados del día a día, que es algo que antes no tenían nuestros padres o nuestros abuelos, es la globalización. Ahora estamos a literalmente un segundo de distancia, un clic de poder tener intercambio con distintas culturas y ahí es donde entra el tema de tolerancia y aceptación a las demás personas, a los demás distintos pensamientos. Entonces tú tienes, para poder realmente aprender una habilidad, tienes que ser tolerante, paciente y abierto a todo mundo o a todo tipo de personas, ¿ok? Porque si yo hubiese tenido algún prejuicio acerca de alguna cultura, pues realmente no hubiese podido empezar a empezar a... Perdón, no hubiese podido empezar a adentrarme en este mundo, en este mundo, ¿ok? También en el trabajo conocí a un ingeniero que ya invertía en Bitcoin, ¿ah? Entonces, pues se fueron dando las cosas, yo creo que es un tema de que lo llamé o es un tema de energía o como en mi mente pensaba en eso y yo buscaba en internet todo lo que podía y probaba, error, trabajo, error, leía, perdí dinero, gané dinero, o sea, literalmente lo hice a través de mentores, pero también muchísimo de mi parte y pues fue así como llegué a ese mundo, ¿no? Por experiencias con otras personas y esa... Les agradezco mucho esas experiencias internacionales, esas oportunidades, Brenda. Genial, amigo. Hay algo que me gustó mucho que mencionaste, que fue esta parte de la tolerancia a distintos pensamientos. Yo creo que es de las cosas esenciales para poder crecer, ¿no? En cualquier aspecto. De repente, pues puede llegar alguien que no piense igual que nosotros, que no actúe de la misma forma, pero aún así, o sea, en su pensamiento y en su actuar diario es correcto lo que hace, ¿no? Y a lo mejor yo puedo aprender, yo siempre voy a aprender de algo nuevo que esté viendo. Entonces, eso es súper importante si realmente queremos crecer en, reitero, cualquier aspecto de nuestra vida y mucho más cuando se trata de economía, ¿no? Para mí, la posibilidad de que todos podamos tener esa libertad financiera existe y todos podemos alcanzarla. Sin embargo, hay personas que se resisten un poquito más a ciertas ideas, ¿no? A intentar cosas nuevas y eso me gusta mucho de ti porque siempre has dicho, o sea, yo he pagado el precio, yo he ganado muchísimo, pero también he perdido muchísimo y eso al final, esa pérdida económica me llevó a tener un aprendizaje que al día de hoy, pues ya no cometo la misma Sández, ¿no? O sea, ya tuve un aprendizaje, ¿no? Y quisiera preguntarte aquí, amigo, ahorita estamos hablando de la economía descentralizada y cuáles son las cosas que tú le viste como beneficio, ¿no? Pero también me gustaría que nos compartieras ese match que tú hiciste, en algún momento tú y yo tuvimos una plática de ese match que descubriste entre la parte centralizada, descentralizada y cómo puedes tener tú un portafolio adecuado entre estos dos mundos y cuál sería la forma correcta como de verlo, ¿no? Que nos pudieras también un poquito explicar más a las personas que no tienen detallado este mundo de qué se trata eso de descentralizado y descentralizado, a qué se refiere su diferencia y cómo tú lo has podido complementar, amigo. Excelente. Pues sí, para introducirnos las finanzas centralizadas son aquellas que pues dependen de un organismo central como lo menciona, un organismo gubernamental, el más famoso pues hay más reconocido a nivel mundial el Banco Central, por ejemplo, el Banco de México para los que estamos en México. Entonces, son aquellas que se basan justamente en el dinero fiduciario o el dinero fía, ¿ok? El cual es justamente el dinero que ha sido acuñado a través del gobierno, ¿ok? El cual está basado en justamente la creencia de un grupo de personas que hacen parte de una nacionalidad y están enfocadas justamente en el crecimiento económico a través de su moneda. Hablando de monedas fiat, estamos en pesos mexicanos, dólares, pesos argentinos, todas esas son las monedas fiatos centralizadas y justamente las finanzas centralizadas surgen alrededor de las mismas. Ahora, las finanzas descentralizadas o DeFi están justamente derivadas del mundo cripto, ¿ok? Del mundo descentralizado, del mundo alrededor de la cadena de bloques y la blockchain que surgió como una alternativa de poder entregar el dinero al pueblo nuevamente. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos vamos un poquito atrás en la historia en justamente cómo se fue desarrollando el dinero, pues siempre ha sido un intercambio de energía y al día de hoy también lo sigue siendo. Claro que necesitamos tener justamente un pensamiento pues más fundamental, más trascendental alrededor de lo que es el dinero, que realmente es un medio. Actualmente pues nosotros en nuestro país, en México, vivimos en una sociedad capitalista y entendemos que para tener algo pues necesitamos dar algo y ese algo es los pesos mexicanos. Entonces en algún momento pues había trueques, había trueques en los cuales tú dabas no sé, tu vaca por un toro o una vaca por un chivo. Había un intercambio de algo. Poco a poco se empezaron a justamente conforme las sociedades se empezaron a organizar de una manera más adecuada y empezó a haber justamente centralización o querer tener control sobre ciertas personas organizadas, tener control sobre un pueblo, pues empezaron a diseñar o crear estas monedas, estas monedas fiat. y más tarde a raíz de múltiples tragedias financieras que han existido y una de las más significativas y conmemorativas fue en el 2008 que para las personas igual que alguien nos escuchando que está en Estados Unidos o que en algún momento estuvo en Estados Unidos y le tocó vivir la crisis del 2008 pues realmente se fueron a la quiebra muchísimos bancos y ya anteriormente pues como les decía había pensadores que se habían dedicado a ver la manera de cómo regresarle el poder al pueblo la moneda fiat desde que entró Nixon en el poder en Estados Unidos dejó de ser respaldada por el oro actualmente está respaldada en meramente la confianza ok es por eso que en Estados Unidos dicen in God we trust en Dios confío y la realidad es que sus finanzas y actualmente el mundo financiero en general está basado en la confianza en Dios confiamos y a ver qué pasa en cambio el tema cripto el tema descentralizado está basado en el código yo confío en el código confiamos porque justamente nos otorga a través de múltiples nodos muchísimas personas la oportunidad de que justamente el hecho de que participen no solamente no solo el gobierno sino muchísimas personas y decidan muchísimas personas alrededor de lo que sucede a través de un protocolo de la cadena de bloques pues otorgarnos esa descentralización ya nadie es dueño de mi dinero general sino yo lo tengo yo tengo ese poder entonces justamente claro que es una utopía pensar que las finanzas descentralizadas se van a claro que llegaron para quedarse pero no para dominar eso es y todas las personas que nos escuchan es por eso que muchísimos organismos entienden la importancia de las regulaciones de este mundo para evitar justamente lo que sucede no solamente en las finanzas criptos sino también en las finanzas centralizadas pues estafas pérdidas muchísimas cuestiones que suceden alrededor de este mundo que pues todo lo que es innovador tiene ciertos fallas o debilidades y obviamente poco a poco se van se van justamente mitigando a través de controles o regulaciones entonces es por eso que todas todas las finanzas y todo el expertise que yo generé alrededor del mundo financiero centralizado y que vamos a platicar un poquito en el tema de construcción de portafolios todos esos principios financieros están en los principios también de la economía de FAI o la economía descentralizada es una realidad todo lo que tú puedes ver actualmente en la economía fiat también está en la economía de FAI solamente con ese principio de un poco tener más control y devolverle el dinero a la gente entonces tenemos que tener justamente ese balance esa armonía entre lo que nos puede otorgar la seguridad que también dentro del mundo centralizado hay inversiones de mediano y alto riesgo pero la seguridad y la credibilidad de años que se han hecho reinos gobiernos con la volatilidad y explosividad y grandes rendimientos a veces incluso brutales del mundo cripto pero cuando te hablo del mundo cripto quiero que lo pensemos más en el tema de innovación realmente todas las innovaciones son las que si nosotros somos los valientes para aceptar el riesgo que viene con la misma aceptamos y abrazamos la pérdida desde el principio en aras de validar que posiblemente aquí puedo como decimos en México pegarle y generar una capitalización o ganancias extremas pues ahí es donde realmente vamos a donde se encuentra lo bonito del mundo descentralizado que su adopción ahorita es mínima no más del 5% de la población está invirtiendo en cripto o tiene cripto ya muchísimas otras personas han escuchado de la misma pero por desconocimiento por falta de confianza pues no han decidido adentrarse entonces la respuesta a tu pregunta de por qué complementarlos pues porque simplemente necesitan estar juntos no pueden estar uno fuera del otro y dependiendo de tu perfil de riesgo dependiendo de tu perfil de inversionista hay muchísimas técnicas en ambos que nos vayan a ayudar a complementar flujo de efectivo y ganancia de capital no sé si haya logrado transmitir de manera adecuada brindita alguna otra énfasis en este aspecto está todo perfecto amigo de hecho aquí quiero pues agregar una idea porque mencionaste algo de repente es ese desconocimiento ese miedo esa falta de confianza la que a ciertas personas no les permite dar el siguiente paso oye si quiero más dinero si quiero crecer financieramente pero todavía tengo miedo y ese miedo simplemente es falta de información y cómo vamos a quitar ese miedo pues al final estudiando juntándonos con esas personas que ya tienen los resultados buscando como bien lo mencionas mentores personas que ya tienen esas cosas que nosotros deseamos y es simplemente pues adentrarnos al tema ahora algo muy importante es encontrar ese perfil de inversionista que bien mencionas que en algún programa ya lo estaremos como detallando oye cómo descubro mi perfil de inversionista cuáles son las inversiones adecuadas para mí porque hay personas que son súper 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 conservadoras que dicen sabes qué yo lo que quiero es que me garantices que mi dinero va a estar seguro aunque me des el 1% anual no me importa ganar así poquito pero yo quiero que me asegures ese capital y habrá otras personas que digan pues toda toda la carne del asador yo quiero las ganancias así a lo brutal y si lo pierdo pues la realidad es que no importa entienden esa mentalidad ya tienen esa mentalidad desarrollada de que pues si abrazas el riesgo y si abrazas la pérdida seguramente estarás ganando entonces también ahí tiene que ver mucho esta parte de conocimiento y de mentalidad de cómo vamos a adentrarnos a este a este mundo de la economía centralizada descentralizada y por supuesto tener un portafolio ahí mezclado que eso es lo importante ahora chavita me gustaría preguntarte sobre los tipos de ingreso más que en el tema de inversión en algún momento igual tú y yo charlábamos cuáles son esos tipos de ingreso entre pasivos y activos y por qué tú decidiste al final tener los dos por qué no solamente irte por uno por qué solamente tomar un camino sino al contrario tú eres una persona que siempre le encanta sumar y que le encanta tener como muchas cosas ahí muchos ingresos de aquí y de allá pero teniendo cierta congruencia y cierta cordura en todo tiene un motivo y todo tiene un por qué muy bien bueno pues principalmente y complementando la respuesta anterior perdón que no te responda luego esta pero sí me faltó justamente mencionar que combinar combinar ambas te ayuda a generar portafolios dinámicos para generar flujo de efectivo y ganancia de capital con una mayor diversificación así como seguridad por qué porque realmente si tú entiendes cómo funciona la economía centralizada y descentralizada y las unes y las complementas vas a poder entender que dependiendo del ciclo económico en el que te encuentres es por eso que también es tan importante el conocimiento de conocimientos macroeconómicos y microeconómicos vas a decidir cómo vas a ir balanceando tu portafolio en el tiempo entonces para tu poder invertir y aquí es donde viene justamente una pregunta y realmente a veces pues no quisiera hacer falta de respeto o sonar un poco pues como mencionan modesto o poder como herir sus susceptibilidades pues necesitamos presupuesto si tú el día de hoy no tienes presupuesto para invertir en realidad no vas a poder literalmente disfrutar de las buenaventuras que tiene este mundo del ser inversionista total ok entonces cómo vas a llegar a tener presupuesto para invertir si justamente no lo generas a través del ingreso activo ok claro que si tú ya empiezas con capital ya sea por una por una por una herencia o ya tienes dinero no si no tienes lo más importante que es justamente el conocimiento y la educación en torno a cómo multiplicarlo y valorarlo a veces se transmite entre generaciones y eso es como parte de los secretos más ocultos que a veces tienen las familias de lo que se le llaman los ricos y ultra ricos pues claro que se va a perder esa energía entonces todo nace de la educación y parte de la educación a nosotros nos exige entender que necesitamos ingresos activos y pasivos ok los ingresos activos son aquellos que involucran tiempo talento y esfuerzo y los cuales a mi parecer nunca debemos de dejar porque tu representación de resultados a nivel económico está dado por tu nivel de intercambio energético que tienes con la mayor cantidad de personas ¿a qué me refiero? si tú dejas de invertir energía y hacer un ingreso activo con el mayor número de personas o cuando las personas me dicen oye es que no tengo suficiente dinero para invertir es porque porque no estás intercambiando la suficiente energía con la mayor cantidad de personas algunos lo hacemos o algunos otros algunos lo hacemos a través de influencia generación de portafolios etcétera algunos otros lo hacen a través del intercambio de energía en el trabajo ok si estoy trabajando en manufactura en alguna empresa soy administrador etcétera entonces tenemos que tener justamente flujo de efectivo neto a través de unas finanzas saludables entendiendo cuáles son mis activos cuáles son mis pasivos o deuda cuáles son mis entradas y ahí es donde justamente entra la clave tenemos que tener múltiples entradas activas múltiples entradas pasivas que las son las que no involucran tiempo talento y energía y mis salidas a qué me refiero mis gastos de manera saludable para que tenga flujo de efectivo neto para qué para que justamente pueda invertir no porque realmente dentro de este mundo de las inversiones pues he tenido de todo tipo de experiencias fracasos pérdidas que al final todo se traduce en aprendizajes y cuando alguna persona no invirtió de la manera adecuada porque justamente no tenía el presupuesto adecuado para invertir y es algo que yo he aprendido y he valorado y busco honrar justamente uno va creciendo como inversionista y también como mentor de simplemente no motivar a personas que inviertan si realmente no están todavía en la etapa si todavía no tienen los conocimientos adecuados y el presupuesto necesario para invertir esto depende muchísimo de tu edad de tu perfil muchísimas cosas pero volviendo a la más a la pregunta específica pues lo clave está en justamente tener ingreso activo para que de ahí puedas tener dinero o flujo de efectivo neto para realmente estar invirtiendo aumentar tu masa crítica y justamente nunca dejarla sin oxígeno ok entonces los ingresos activos son los que te van a ayudar a generar tu masa crítica inicial que es justamente ese dinero esa energía potencial esa energía pasiva para ponerla a mover pero nunca dejarla sin oxígeno ok en el mundo de las inversiones y personas que nos escuchan por más seguro que sea tu portafolio siempre pueden haber caídas o pérdidas ok los portafolios lo mencionaba se tienen que estar constantemente rebalanceando y entre más ingreso activo tengas por ende más flujo de efectivo neto con el cual vas a poder hacer un portafolio cada vez y más 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 y más grande para alcanzar libertad tranquilidad y confianza financiera ok entonces mantenerse activo significa estar en constante cambio y en la aceptación de tu entorno hacer lo que te gusta y llevar a cabo tus pasiones si tú haces eso vas a tener retribución energética de muchísimas personas y ahí tus resultados o tu representación o tu actual actualidad financiera vale entonces nunca podemos dejarlos si entre más ingresos activos tengamos más más oportunidades de tener pasivos que nos den justamente ese flujo de efectivo que necesito para pagar mi estilo de vida claro claro que sí muy bien amigo de hecho me quiero aterrizarlo como más 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 en modo humano porque aquí hay un ejemplo muy muy o sea muy fácil de entender pensemos en las personas más ricas del planeta no o sea incluso es más ni siquiera los más ricos sino simplemente una persona que ya sea millonaria no realmente nunca la vemos dejar de trabajar es una persona que está activa todo 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 el tiempo y es porque entendió esa parte yo debo de estar generando estos ingresos activos que implican mi energía mi talento mi esfuerzo para que para que nunca se acabe mi energía es como meterle ese carbón al tren o sea esa es mi 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 chamba o sea yo voy a generar y generar y generar en algo que me apasiona y me gustó mucho que hablaras de esta parte en algo que realmente me mueve que me gusta porque con si algo me gusta lo voy a hacer con mucho más cariño con mucho más amor entonces va a ser mucho más fácil producir más tener más y entonces que me sobre más para tener otros ingresos que ahí vienen los ingresos pasivos y por supuesto que una persona millonaria sin duda va a tener estos dos tipos de ingresos tanto los activos porque ejerce una actividad como los pasivos y he conocido cantidad de empresarios con 10 20 30 fuentes de ingresos así y muchísimas empresas que digo wow o sea ya se fueron en otro nivel ¿por qué? porque siempre están produciendo y solito se va generando más y más y más y más porque no dejan de producir entonces les sobra más tienen mayor capital para poder invertir para poder donar para poder pues apalancarse otras oportunidades y entonces siguen y siguen creciendo pero esto es algo muy importante de repente se escucha como en un ambiente aquí lo voy a la voy a separar en tres en tres espacios la gente que se mantiene en una en una economía pobre la gente que tiene un rango de sociedad media y la gente rica a veces la mentalidad de esta sociedad en un torno económico medio dice ¿sabes qué? yo quiero algo que me dé todo el dinero pues rápido que si yo le meto cien me dé mil y a veces quieren estos resultados como marucha por ahí dicen como sopa instantánea los resultados los quieren al momento y que sean muchísimo entonces es ahí la diferencia de mentalidad una persona que ya consolidó y que se encuentra en esta parte de sociedad alta de las personas más ricas entienden que los resultados no vienen de la noche a la mañana no es como que un día me desperté y pum apareció muchísimo dinero en mi cuarto puede pasar claro que sí es una posibilidad del universo por supuesto pero entendieron que tienen que estar pues combinando estas dos actividades haciendo algo pero también reservando para poder ampliar mi portafolio para poder tener mayor capital y entonces invertir y entonces tener esos ingresos pasivos que esos ya no implican ni mi talento ni mi energía ni mi esfuerzo ok para empezar a producir hacia mi bolsillo vale esto me gustó muchísimo amigo no sé si algo más quieras complementar en este punto y si no te voy a hacer una pregunta muy importante que yo les hago a bueno una antes pero dime si quieres complementar algo aquí ok sí me gustaría complementar porque justamente de las estrategias más seguras que a veces suceden a mí me gusta mucho el fútbol sé que muchísimas personas están los que nos están escuchando también y en general los deportes entre más ofensivos sean mayor seguridad ¿por qué lo digo? porque si realmente si constantemente estoy añadiendo oxígeno a mi masa crítica capital a mi a mi a mi a mi día a día pues justamente podré tomar más oportunidades y podré entrar a vehículos con mayor incluso mayor seguridad con mayor rentabilidad y constantemente podré estar haciendo esa diversificación esa diversificación es la que la que nos va a ayudar también a tener más y más seguridad ok entonces de ahí porque los ingresos activos tienen que estar al orden del día ok claro claro sí me gusta mucho esa esa parte que comentas ahora ya le ya le platicamos un poquito a la gente de cómo poder tener esta estos ingresos activos estos ingresos pasivos cuál es la estrategia correcta pues tener ambos ¿no? combinar ambos pero también hay algo importante una vez que empiezas a adquirir ingresos pasivos muchas veces me preguntan oye cuál es el porcentaje que yo debería tener ¿no? cómo comienzo cómo puedo comenzar este este balance para no cargarme mucho de un lado para no pues a lo mejor arriesgar muchísimo y tener poquito pues digamos de una forma más conservadora ¿qué porcentaje tú manejas? ¿cuál ha sido la estrategia que tú has podido complementar para poder darle un poquito más de claridad a la audiencia? Muy bien bueno pues como ya lo has mencionado durante la la charla de esta mañana lo más importante es entendernos conocernos saber cuál es mi perfil de inversionista cuál es mi aversión al riesgo sé que lo vas a revisar a más detalle en algún otro en alguna otra sesión pero de ahí parte todo ¿no? entender mi edad entender cuál es mi masa crítica inicial cuáles son mis deseos qué estoy dispuesto a pagar o cuál va a ser mi costo de oportunidad para justamente crecer mi riqueza neta y flujo de efectivo neto entender justamente cuál es ese punto que a mí en lo personal me deja tranquilo y me deja dormir y me mantiene motivado en este camino de ser inversionista que es todos los días y es en constante actualización aprendizaje búsqueda de mentoría apoyo de terceros a justamente no cesar y no ceder ante la ante la pérdida entonces necesitamos entender justamente nuestra edad y perfil de inversionista el día de hoy con mucho gusto les voy a compartir justamente un ejemplo un ejemplo que si bien no va a ser para todo tipo de perfiles de personas dentro de este dentro de este rango que son riesgo moderado una edad de 30 a 50 años no a todos claro que va a ser exactamente igual pero les va a ayudar a entender literalmente para muchos que igual y tal vez solamente conocían los CETES o incluso no conocían los CETES mi objetivo es literalmente pues sorprenderlos volarles la cabeza en todo las oportunidades que tenemos en este mundo de las inversiones tanto centralizadas como descentralizadas entonces si me permita voy a compartirles un ejemplo más allá de una recomendación es un ejemplo de como tú con una edad de 30 a 50 años con un perfil de inversionista de riesgo moderado puedes crear y diseñar y balancear un portafolio que sea de características altamente diversificadas seguros seguro y en aras de complementar flujo de efectivo neto y riqueza neta aquí también es importante algo olvidé mencionar es qué valoras tú qué buscas más flujo de efectivo neto o más riqueza neta o buscas aumentar tu masa crítica inicial o sea tu riqueza neta para justamente después entre más bola de nieve tengas pues puedes generar más pasivos porque tú bien lo mencionaste la riqueza no se alcanza de la noche a la mañana y los pasivos que ayuden a pagar tu estilo de vida no se alcanzan de la noche a la mañana se construyen se construyen a través del tiempo y entonces porque muchas personas me dicen ok bueno quiero hacer dos mil dólares con mil dólares claro que lo puedes hacer riesgo alto vale ok qué es lo que yo más les recomiendo crea tu masa crítica genera una cantidad que te permita entrar al portafolio con comodidad del que tú tú quieres conservador moderado o arriesgado y empecemos a trabajar entonces primero primer elemento de tu 100% de capital o masa crítica vamos a colocar el 30% en bonos cuando me refiero a bonos me refiero a todo el tema de gobierno ok todo el tema de bonos corporativos internacionales deuda gubernamental aquí para traducirlo más a a méxico hablamos de CETES bonos udibonos ok hay muchísimos muchísimos otros pero estos están enfocados a proteger tu capital de la inflación ok claro que van a estar muy seguros y te van a ayudar meramente a proteger tu capital de la inflación ok hay una frase que dice que dinero que se duerme se lo lleva la inflación y es la realidad por lo menos si tú el día de hoy tienes 50 dólares 100 dólares 1000 dólares 2000 dólares y no tienes ni la más remota ya que hacer con ellos por lo menos colócalos en CETES ¿vale? protege tu dinero de la inflación o en bonos justamente entonces también hay con ciertas estrategias podemos justamente generar mucho más que eso que proteger la inflación hay estrategias de abonos que incluso a nosotros nos permiten con el correcto adecuado con el correcto estudio o adecuado estudio de los ciclos económicos incluso duplicar nuestro capital en bonos ¿no? es algo que para personas que conocen un poco más de eso dicen bueno ¿cómo va a hacer eso posible? si es realmente posible nosotros podemos hacer también mucha cantidad o mucho porcentaje de rentabilidad con bonos que es realmente de lo más seguro otro 30% lo vamos a colocar en la bolsa y cuando me refiero a la bolsa vamos a colocarlo lo que son en acciones ETFs índices mutual funds rights que es más el tema de bienes raíces futuros forex que es donde ahí tengo una de las mis mayores especializaciones opciones ¿ok? entonces muchos de estos son derivados financieros a raíz de la bolsa pero justamente tenemos que buscar colocar 30% también en este ámbito ¿ok? ahora algo que realmente no lo van a ver en la mayoría de los libros esto es justamente como a mí me funciona o me ha funcionado es también colocar un 30% en mi portafolio alternativo ¿ok? todo el portafolio alternativo es aquel que se refiere al tema de crowd investing o inversión colectiva ¿por qué? porque si tal vez o sea no es lo mismo comprarte una bien raíz tú solito o hacer un préstamo tú solito que apalancarse actualmente de la tecnología hay tantas plataformas que existen en el mundo centralizado y también en el DeFi de colocar un poquito en varios proyectos en vez de solamente todo designarlo a un solo proyecto y ampliar nuestro riesgo ¿no? entonces el crowd funding el crowd investing el crowd lending que es el préstamos en startups ¿ok? o empresas emergentes metales en un plan de retiro fondos privados en el DeFi y cripto ¿ok? aquí tenemos muchísimas estrategias en el mundo DeFi y cripto como es el holding o mantener tus criptos minería staking pools de liquidez y también apoyarse de la inteligencia artificial y de administradores o money managers o gestores de de capital que te ayuden a justamente generar rendimientos superiores al mercado ¿ok? entonces aquí en el alternativo se encuentra todo eso incluso mi negocio mi empresa invertir en bienes raíces se encuentra todo lo que no está de acuerdo a la literatura general en bonos y en bolsa y por otro lado vamos a finalizar después de haber repartido 30 30 30 90 un 10% en efectivo o cash ¿ok? ese oxígeno que a nosotros siempre nos está ayudando a tomar decisiones moverme por aquí moverme por allá puede tenemos aquí ejemplos certificados pagarés ahorros o efectivo papel ¿a qué me refiero? pues tener ahí tus pesos ¿no? o tus dólares tus euros etc pero ahí en papel ¿ok? entonces ese sería mi ejemplo se los se los comparto se los regalo con mucho gusto sé que son muchísimas opciones claro que no las vamos a aprender en una hora ni siquiera en dos ni en muchas horas sino que requiere de esfuerzo mental de pagar el precio de entender de apalancarte de personas expertas entonces para las personas que entienden un poco más de este mundo y les aporte valor con este con este ejemplo de un de un portafolio de inversión moderado pues me da muchísimo gusto eso es lo que lo que busco el día de hoy ¿no? aportar valor y que mi experiencia les funcione a a quien a quien realmente le le interese ¿vale? entonces no sé si tengas alguna otra pregunta pues pues ya realmente me da muchísimo gusto que que nos puedas compartir tenerte aquí porque hay muchas personas con esa duda oye ¿en qué lo puedo meter? o sea ¿qué es lo que hago yo con mi dinero? si ya lo tengo ¿en dónde lo meto? ¿no? entonces tener una estrategia con estos porcentajes que que nos acabas de regalar es súper bueno espero que estén todos tomando nota sino que lo vuelvan a escuchar y tomen nota ¿va? para que pues puedan empezar ya a tener ese portafolio por supuesto que los podemos ayudar tanto Chava como yo trabajamos en conjunto para pues darles a ustedes la mejor la mejor de las estrategias ¿sale? y ya para terminar Chava ya nos quedan un par de minutitos me encantaría o sea en primera agradecerte el espacio que nos diste el el gran aporte de información que nos regalaste el día de hoy pero también que nos regalaras cómo pueden las personas encontrarte cómo pueden estar metiéndose más en este tema cripto y yo sé que estás dando ahí algunos webinars entonces ¿cuál es el siguiente que vas a dar? a ver si 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 nos conectamos todos muchas gracias a ti brendita la verdad es que fue una experiencia súper súper interesante siempre me me gusta justamente hacer ese stretch o este estiramiento en torno a las oportunidades que tengo en torno a comunicación compartir lo que lo que conozco y justamente pues estos espacios me ayudan muchísimo entonces te agradezco muchísimo por esta invitación por este tiempo justamente el día de mañana el día de mañana voy a dar un webinar un webinar sobre cómo proteger tus valiosos activos ok ya los tengo ya los generé o posiblemente busco generarlos pero dónde los voy a guardar y va a estar enfocado en el tema descentralizado en el tema de FAI en el tema cripto cómo voy a resguardar mis valiosos criptoactivos ok estaré charlando sobre carteras carteras calientes carteras frías recomendaciones que realmente te ayuden a justamente asegurar tus tus criptos porque entre mayor responsabilidad y mayor descentralización haya pues claro que hay mayor riesgo entonces tenemos que tener claro qué es lo que se ajusta a nosotros van a poder encontrar el link y suscribirse en este webinar a través de mis redes sociales es instagram es js elizalde5 repito js elizalde5 ahí les estaré justamente estoy compartiendo la liga y pues espero verlos pronto es mañana a las 7 de la noche hora ciudad de méxico y pues les agradezco muchísimo el espacio brendita algún otro comentario nada más muchísimas gracias amigo yo sé ahí vamos a estar compartiendo en redes acuérdense js elizalde5 y para mí por favor síganme en redes sociales arroba brendayescas imparable estaré también compartiendo este enlace para que ustedes puedan inscribirse en este webinar que va a tener Chava y pues muchísimas gracias Chava esta hora se nos pasó volando y sé que tendremos alguna otra sesión en conjunto sale claro que sí muchísimas gracias y pues a todos los que nos escuchan gracias por por la oportunidad que se dan de justamente cada vez cultivarse más y este intercambio de energía que estamos haciendo el día de hoy créanme que les va a aportar muchísimo muchísimo para su vida día a día físico mental espiritual y por ende financiero sin duda gracias amigo les mando a todos un besote hasta donde estén y nos vemos la próxima semana espéranos la próxima semana escúchanos por promo estéreo donde la estrella eres tú la próxima semana